Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a ser amigurumis. Como recordarán, estamos terminando ya nuestra niñita de primera comunión. Vean qué belleza, me encanta. Y ya llevamos esta parte. Vamos a hacer las flores, la tiara, el cabello, decoramos su vestido y su carita. ¿Ok? Bueno, mis chicas bellas, pues si ya se suscribieron, ya lo hicieron. Gracias, mis hermosas. ¡Comenzamos! Bueno, mis chicas, como recordarán, ya tenemos nuestros palitos ya listos para deshacer. Ajá. Vamos, ya los teníamos preparados, ya los teníamos trabajados. Recuerden que tenemos el video de cómo hacer el cabello chinito. Ahí les digo cómo hacerlo. Ok, déjenme tomar unas tijerotas. Vamos a quitar esta puntita, que es la que queda donde está el nudo. Sí, vamos a desbaratar el cabellito. A ver, permítanme, déjenlo agarro de este lado. Vamos a jalar, jalar, jalar. Sí, hasta desbaratar todo el palito. Desenrollar todo el cabellito que tenemos en el palito. Estos palitos me preguntaban cuánto miden. Miden 60 centímetros, chicas. Yo voy a ocupar aproximadamente cuatro palitos. En la otra muñequita, sí, fueron casi cuatro, sobró muy poquito. Entonces, de 60 centímetros yo ocupé cuatro. Si ustedes compran de 30, pues van a ocupar ocho. Ajá. Depende del largo y del grosor del cabello. Estos son los que ocupamos para las banderas. Aquí en México son los que ocupan en la escuela para hacer las banderas de las fiestas patrias aquí en México. Sí, puede que utilicen palitos de brocheta y les va a quedar más chinito el cabello más bonito, más rizado. Sí, entonces, sí, de esos palitos, pues sí, vamos a hacer muchos, muchos para que salga bien el cabello porque son muy pequeños. No sé cuánto midan los palitos de brocheta, pero son como 20 centímetros. Entonces, imagínense, sí, vamos a tener que hacer varios de esos y queda más chinito, más cerradito el chino. Entonces, ya le quitamos la punta, ¿ok? Aquí ya tenemos nuestro cabello, vean. Ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, yo tomé este librito que tenía ahí, muy positivo el libro, y vamos a ver cuánto mide este librito. Mira, sí, para el cabello mide 14 centímetros de largo. Sí, yo recomendaría que fueran unos 16, 18, un librito de esa largura, pues para que les quede más larguito. A mí me gustó el tamaño que obtuve, pero como no estaba tan pesado el cabello, pues sí me dio largo. A ver, ahorita vamos a ver este que sí lo dejé más tiempo reposar y se enchinó más. Entonces, vamos a ver cómo nos queda con este mismo librito que utilicé en el otro cabellito. Entonces, lo vamos a enrollar así. No importa que se estire, mis hermosas, no se preocupen. No se va a lasear, porque ya está preparado y curado el cabello. ¿Sale, vale? Bueno, nos vamos a enrollar así todo el cabellito que desenrollamos del palito de madera. Nos vamos a ir así, 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 así y ya que lleguemos acá, solo vamos a cortar de un lado. Solo de un lado, ¿sale? Y ya nos queda hacia el cabello. Sé que se ve como laseo, pero no es cierto, no se engañen. Así queda. Vamos a tomar nuestra muñequita y vamos a contar del anillo mágico de arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En la vuelta ocho o siete, depende de cómo quieran debajo del cabello o en la carita, vamos a irnos a la espalda. Sí, aquí en la espalda vamos a empezar a meter este cabellito. En realidad se mete, chicas, donde terminan los, este, donde empiezan las disminuciones. Ajá. Pero ya depende de ustedes, como lo quieran, de frentudo su muñequito, su muñequita, que tenga la frente amplia o no tanto, ustedes ya deciden dónde van a poner su cabellito. ¿Ok? Miren, vamos a tomar una hebrita, la doblamos a la mitad y vamos a entrar donde salimos en la primera hebra, ¿sale? Vale, entramos al punto, lo abrazamos, como cuando ponemos las barbas de las bufandas, chicas, así. Tomamos la hebra y la sacamos por ahí mismo, apretamos. Nos vamos a ir así, por todas las vueltas, a partir de aquí, hacia arriba, hacia la coronilla de nuestra muñequita. Ajá. Y vamos apretando y vamos poniendo los cabellitos. Ok, entonces, así, donde salió este, entramos y avanzamos un puntito. Y nos vamos colocando el cabellito. Así nos vamos a ir por toda la vuelta, todo así, en espiral, hasta llegar al último punto, al anillito mágico que se formó aquí. Y ya va a quedar el cabello muy, muy tupidito. Entonces, sigo colocando cabellitos hasta terminar y regreso. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé de colocar el cabellito. ¿Sí? Yo con un peinecito, miren, este peine feito que tengo, con este yo lo cepillo un poquito, nada más para que... Para que se desenreden las puntitas. Y ya. Y ya luego lo peino. ¿Sí? De aquí atrás, algunas veces nos quedan algunas puntitas largas, esas las vamos a cortar. Nada más las puntitas, chicas. Nada más lo que sobresale. Porque de por sí nos quedó corto. Vean qué bonito se ve. Brilla hermoso. Bueno, mis hermosas. Vamos ahora a hacer las florecitas de la tiara. Vamos a poner a nuestra pequeñita por aquí. Y vean. Vamos. Es que no me gusta que haya nada que las interrumpa, chicas. Vamos a hacer, con el hilo que vamos a hacer las flores. Así que en este caso, pues es eulali, es delgadito. Vamos a hacer un anillito corredizo. No sé si me veo bien, chicas. Creo que hay poca luz. Ahí está. Ok. Hacemos un nudito corredizo. Y vamos a hacer diez cadenas. Sí, ya que tenemos las diez cadenas, saltamos la última. Nos vamos a la que sigue. Y hacemos un punto. Una cadena. En el que sigue, un punto y una cadena. En el que sigue, un punto y una cadena. Y así nos vamos hasta terminar las diez cadenitas. Ok, mis hermosas, vean. Aquí ya terminé las diez cadenitas. En la última, en el último punto, ya nada más hago una cadenita. Voy a dejar un poco de hilo para coser y cerrar la florecita. Vamos a quitar esto de aquí. Ok, vean. Así nos queda. Vamos ahora a anudar estas cebritas que quedaron aquí. Yo voy a hacer dos nuditos. Nada más para fijar bien y no se nos vaya a desbaratar. Sí, ya que nos quedó aquí así, voy a cortar esta hebrita. Voy a tomar la aguja, ensartamos. Y vamos a ir enrollando la florecita. Así, lo más apretadita que se pueda. Ok. Ya que está así, vamos a pasar la aguja. Para cerrar, atravesando la florecita para cerrar. Hacemos otro puntito aquí. Y otro puntito. Nada más para que quede bien sujeta. Ok. Si ustedes la quieren coser, pues dejan esta hebrita para coserla a la tierra. Ahora, yo las voy a pegar. Así es que en este momento, corto aquí. Y vean mis hermosas, así nos queda la florecita. Espérenme porque tengo... Vean. Vean qué bonita nos queda. Yo voy a hacer cinco lilas. Bueno, ya tejí cinco lilas. Y tres azules. Ajá. Ustedes van a decidir el color predominante. Y de esas van a ser cinco. Y de las otras, tres. Ok. Bueno. Las voy a poner por aquí. Ya tengo mis florecitas. Ok. Pues vamos a empezar a hacer la tiarita. Ahora, yo voy a tomar este mismo tono de hilo del vestidito. Y voy a dejar unos 40 centímetros de hebra. Sí. Este es el cordón que hemos venido haciendo en varios trabajos. Ya quien ya realizó a José, quien realizó a la hadita. Ellos ya saben cómo realizar el cordón. Vamos a dejar 40 centímetros o 50, más vale que sobrino que falte, de hilo. En esta parte de aquí vamos a hacer un nudito corredizo. Ajá. Y la parte corta, la parte que dejamos, esa va hacia nosotros. Y nuestra hebra larga, pues es con la que vamos a ir tejiendo. Voy a tomar el gancho. Y lazo, ¿sí? Esta es la hebra corta y esta de atrás la hebra larga. Voy a montar la hebra corta de adelante hacia atrás en el gancho. Y lazo de la parte larga. ¿Sí? Vuelvo a montar la hebra corta de delante hacia atrás. Tenemos dos gacitas. Y cierro. Vuelvo a montar. Sí, tenemos dos gacitas. Tomo la asada y cierro. Es como hacer un puntito, pero con la hebra corta es con la que vamos a ir dando. Se puede decir que la largura, monto, saco. Entonces, vamos a hacer, no conté los puntos, chicas, porque depende del estambre que estén utilizando, del apretado que tejan. Ajá. Pero vamos a hacer una tira y ya cuando tengamos nuestra muñequita aquí, ¿no? Ya que tengamos el árbol, la medimos a la cabecita. La vamos a medir. Ya que ve todo el contorno de la cabecita donde queremos poner la tiara, ¿sí? Y ya cortamos y rematamos. Voy a terminar y regreso. Ok, mis hermosas, vean, ya que tenemos el largo deseado, vamos a ensartar la aguja. Perdón, esta parte no será grave, pero aquí rematamos y dejamos hilo para coser. Vamos a irnos a cerrar nuestra tiara a manera de que no quede torcida, ¿ok? Que quede derechita. Como cuando cerramos con el gancho, seis círculos con cadena, háganme cuenta que es lo mismo. Nos vamos a cerrar aquí, ¿sí? Esta parte. Miren, chicas, yo la tiara de la otra muñequita la endurecí para poder pegarle las florecitas. Esta, pues, ahorita, como la estoy haciendo en este momento, no la voy a poder endurecer, pero les voy a dar los pasos a seguir para que si la quieren endurecer, la endurezcan, ¿ok? Es igual que el procedimiento que usamos para el separador de puntos, separador de puntos, perdón, el separador de hojas. Y estoy aquí diciendo una costra porosa. Entonces, aquí ya di varias pasaditas. Vamos a rematar. Este, sí, les decía que es el procedimiento que usamos para endurecer lo que fue el alajero. Quien hizo el alajero, pues, ya va a saber cómo hacerlo. Y para el separador de hojas que también está en el canal, es el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a tomar, sí, media parte. A ver, déjenlo esto ahí. Ok, mis hermosas, fui por mis cositas para enseñarles teóricamente cómo vamos a realizar esto. Sí, miren, yo aquí ya guardé un... Perdonen, chicas, pero son el teléfono, tuve que cortar en que me quedé. Bueno, vamos a hacerlo teórico, ¿vale? Miren, yo ya que tengo preparado de lo que he ocupado para los otros proyectos. Pero vamos a poner un poquito de agua. Sí. Para este proyecto con una tapita de agua y una tapita de resistol, partes iguales. Resistol del escolar, ¿sale? Se ocupa muy poquitito. Entonces, yo aquí pongo una tapita de resistol y una tapita de agua. Lo voy a mezclar. Ajá. No encontré ni otro trastecito, chicas, pero aquí, miren, este está chiquito. Entonces, yo lo mezclo, mezclo, mezclo. Ya que puse la tapita de agua y la tapita de resistol, lo mezclo y ocupé este botecito de medicamento. Y ahí voy a poner mi tiarita. Ajá. Miren, aquí embona un poquito. Entonces, ahí es donde voy a empezar a colocar el pegamento. Así como con golpecitos para que penetre en el hilo. Ajá. Ya que lo tengo aquí. Todo mojadito, mojadito de pegamento. Este es mi plurro de magnesio, chicas. Que es buenísimo. Ahora sí que aprovechando la clase, les digo que el cloruro de magnesio es buenísimo. Entonces, a veces me hace falta y lo tomo. Y miren, este botecito me sirvió perfecto. Sí, cualquier cosita que tengan, que tenga el diámetro de la cabeza de la muñequita, les va a servir. Sí, un vaso, un botecito. Pero, cualquier cosita que sea redonda y que tenga el diámetro de la cabeza de nuestra muñequita, pues nos sirve para, para hacer este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, tejemos la tiara, un tip. Tejemos la tiara y ya. Ahora, en lo que se seca la tiara, pues podemos ir haciendo las flores. Sí, en este caso lo hice al revés. No se me ocurrió hacerlo así. Pero, ya. Ya quedó bien mojadita nuestra tiara. Y ahí la dejamos hermosa. Ahí, que se seque. ¿Sale? En lo que hacemos nuestras florecitas. En lo que decoramos nuestra, nuestra carita. En lo que pegamos todo y hacemos todo. Y al último, hacemos la tiara. Miren, aquí vacié en un frasquito el resistor. Y esto nos vuelve a servir. ¿Sale? ¿Vale? Ese es un tip. No me quería ir sin decirlo. Para quien no ha hecho ni el alajero, ni el separador. Y no sepa cómo se hacía, pues ya quedó. Bueno, mis hermosas. Después, en lo que se seca nuestra tiarita, vamos a decorar la cabecita y el vestidito de nuestra muñequita. ¿Sale? ¿Vale? Ok, mis hermosas. Pues vamos a colocar los ojitos. Y vamos a contar de la vuelta donde hicimos los aumentos en el cuello. ¿Recuerdan? Esa como vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entre la diez y la once. A la altura del hombro. Vamos a colocar un alfilercito para que se den una idea. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entre la diez y la once. Pongo un alfiler. Y... Dejo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en las siete pongo el otro alfiler. Ajá. Ahí está. Vean. A esa distancia voy a colocar los ojitos. ¿Sí? Ya los marque. Voy a quitar el alfiler. Y sin perder de vista el lugar donde estoy quitando el alfiler, voy a perforar. Para hacer el hoyito donde va a entrar el ojito de seguridad. Aquí quito el alfiler y hago el otro ojito. Ajá. Ya que perforamos. Puede ser con la punta de la tijera, mis hermosas. No se angustie. No necesitan un punzón como el mío. Entro por acá en Sarté y lo para bordar delgadito. Del más delgadito. Si no tienen con el hilo Sinfonía o Yolali que tienen, nada más sacan tres hebritas. O lo dividen a la mitad de las hebritas y ocupan esa mitad de hebritas para hacer las pestañas. No se los pongan del grosor que viene su hilaza porque se ve feo, se ve tosco, no se ve finito. Dejamos uno, dos, tres puntitos. Hacia la derecha. Y una vuelta arriba, tres puntitos, ¿sale? Y aquí ya vamos a visualizar cómo nos quedan las pestañas. Vean. Y me paso al otro ojito. Y voy a realizar lo mismo. Voy a voltear mi muñequita al revés. Y hago tres puntitos a la izquierda. Subo una hilera, tres puntitos a la izquierda. Visualizo cómo quedan. Ya me gustaron. Ahora sí, pierdo el hilo por acá atrás. Lo más separado del lugar donde estamos. Y corto. Ahí no hay problema, chicas, de que digan que se vaya a salir. No, porque como va a ir pegado con los ojitos, las pestañas no se deshacen ni nada. Bueno. Vamos a volver a perforar un poquito nada más para volver a abrir el huequito. Y vamos a colocar los ojitos con... De este silicón líquido. Ajá. Vean. Puede ser con un silicón caliente también, hermosas. Yo no lo he hecho así, pero sí sé que también se puede. Y vamos a colocar... Vamos a esperar que baje el pegamento. Y vamos a colocar una puntita de pegamento. Un poquito de pegamento. No quiere salir. Ya, ya salió. Ya veo. Pongo un poquito de pegamento. Introduzco el ojito. Ajá. Lo más pegadito a la carita que se pueda. Hago lo mismo con el otro. Au. Y lo introducimos aquí. Y vean qué bonita. Ya se va viendo. Vamos a ensartar hilo del color de la piel. Para hacerle su naricita. Entramos por atrás. Y aquí a la altura de la nariz. Perdón, de los ojos. No veo, mis hermosas. No veo. Sí. Dos puntos de separación de cada ojo. Y dos puntos en el centro. Y vamos a formar con varias pasaditas su naricita. ¿Sí? Aquí en la... Alrás de donde están los ojitos. En esa vuelta es donde vamos a hacer la naricita. Y vamos a dar varias pasadas. Para formar la nariz. Nos vamos a hacer la naricita. Y ya quedó su naricita de nuestra muñequita. Vean qué bonita. Cuando vemos que jalamos mucho y como que se chupa la naricita. Vamos a meterle la hoja. Y la sacamos. Vean. ¿Ya vieron? Ok. Vean. Ya ensarté. Hilo color rosa. Y vamos a entrar otra vez por acá atrás. Bajamos de donde está la nariz. Una, dos hileritas. Y al ver dónde está la naricita. Ahí vamos a entrar. Vean. Es en el... En dirección donde está la naricita. Ajá. Salimos. Y nos vamos al otro extremo de la nariz. Bajamos una hilera justo en el centro de esta distancia. Y vamos a realizar la boquita. Vamos a entrar por acá. Y salimos por acá. Vean. ¿Ya vieron? Qué bonita. Ya están viendo qué fácil es, chicas. Es muy rápido. Yo aquí porque estoy con la grabación y en el rollo. Pero es sencillísima. Ahora, vamos a hacer las cejas. Miren, ya ensartamos hilo del color del cabello. ¿Ok? Del color del cabellito. Vamos a la misma distancia de los ojitos. De aquí de la parte interna. Una, dos vueltas arriba. Uno, dos, tres. Puntos a la derecha y bajo uno. Y me voy al otro extremo. Uno, dos, tres. Y bajo uno. Y este hilito lo voy a perder por acá. Ya que checo si las cejas quedaron como yo quería. Quizá le podamos hacer aquí un nudito al ras. Como es del color del cabello, aquí sí lo podemos hacer. ¿Sí? Un nudito aquí para que no se nos deshaga. Y ya nos podamos perder por acá. ¿Sale? ¿Vale? Ok. Miren qué fácil. Vean qué bonita se ve nuestra chiquita ya con su carita bonita. Bueno, vamos a colocarle las flores. De igual manera yo lo voy a hacer con el silicón líquido. Déjenme nada más le perforo aquí porque se tapó. Y voy a hacer dos flores lilas y una azul en la faldita. Sí, una que quede más chiquita. Ahí está. Ajá. Voy a poner el pegamento aquí. Y me voy a hacer un poquito abajo de la cinturita donde le marcamos con color lila. Y voy a colocar la otra florecita aquí. Y la otra florecita acá. Entonces, vean. Vean qué preciosa se ve. No le pude hacer otra combinación de flores, chicas, porque no tengo muchos colores de eulali. Entonces, pues, después lo que tengo. Pero aún así, vean qué bonita se ve. Miren, mis hermosas. Pues, la tiara aún. Le falta un poquito por secarse. Entonces, no sé qué hacer si se las pongo así. Y ahora estoy sacando hermosas. Discúlpeme que las dejé aquí solitas. Miren aquí. Ahí la tiara ya nada más que esté seca. Vamos a colocarle las florecitas, ¿sale? Para que vean cómo. De la misma manera. Ay, no. Me da cosa ponérselas así mojadas. Mejor se las muestro con la otra tiara de la muñequita, ¿vale? Voy a volver a poner aquí mi tiarita. Que se seque bien para que quede bonita. Ahí la voy a dejar. Voy a mostrarles con la otra muñequita cómo pegué las flores. Déjense las quito porque no la cocí, nada más la puse así. Vean. Ya que está seca la tiara, ya que está durita, esta ya está durita, ya coloqué las flores con silicón frío igual. Una lila, una rosa, en este caso sería azul, lila, azul, lila y las dos hojitas. No tejimos las hojitas preciosas. Déjenles doy el paso a paso de las hojas. Sabía que algo se me olvidaba, mis hermosas. Con hilo verde vamos a hacer cuatro cadenitas. Hacemos un nudo corredizo. Uno, dos, tres, cuatro. Nos saltamos la última, nos vamos a la siguiente y hacemos un punto deslizado. En la que sigue hacemos un punto. Como es tan fácil, por eso se me olvidó. Y en el que sigue media vareta. Y esa es nuestra hojita. Hacemos un punto. Si la quieren coser, dejan más hilo. Yo la voy a pegar. Entonces nada más dejé un poquito para anudar con esta punta de aquí. Vamos a hacer un nudito. Ajá. Y otro nudito. Y así quedó. Vean qué bonita nuestra hojita. ¿Vieron? Qué bonita. Entonces como yo la voy a pegar, pues voy a cortar aquí. Porque eso va a ir pegado. Y pues el pegamento pues lo va. Lo va a sujetar ahí en las puntitas. Vean ya hice la segunda. Ahora. Pues van a ir pegadas. Aquí. Al ladito de la flor. Ajá. Vean qué bonita queda. ¿Sí? La otra pues voy a esperar a que se seque para poder hacerle. Este. El decorado. Y vean. Ya está durita. Esta parte ya no se nos bailó. Tiene nada. Ya nada más vamos a nuestra muñequita. Y se la colocamos. ¿Sí? Yo se la sujeté por el momento. Con un alfilercito. Ahí. Para que no se mueva. Si ustedes la quieren coser o la quieren dejar así. O la quieren igual sujetar con alfilercitos de los que tienen la piedrita del color de la flor. O transparentes. Ay perdón. Hermosas me quiero dar hipo. Aquí ya se va a venir un aguacero chicas. Vean. Así nos va a quedar. Bueno. Vamos a dejar a esta chiquita sin tiara por el momento. Vamos a colocarle sus chapitas. Sí debía haber hecho la tiara hermosas antes para que se endureciera. Pero. Ustedes disculpen. Vamos a ponerle aquí su color. Sus chapitas aquí. Muy mona ella. Ajá. Ah para los ojitos. Para los ojitos se me pasaba esos puntitos blanquitos que le ven a la muñequita. Pues. Se los hice con pintura acrílica hermosa. De la que vamos igual para la escuela de los niños. Vean que preciosa se ve. Bueno. Este es pintura acrílica y. Déjenme la traigo. Aquí está. Vean. Acricolor. Sí. Es para la cerámica. Para la madera. Entonces yo que hice chicas. Para quien quiera ponerle los puntitos de. Los puntitos que tiene. Esta chiquitita. Esta en sus ojitos. El otro puntito. Yo nada más le puse dos. Se le ven tres por la luz que tenemos aquí. Pero son dos. O para las chicas que quieren hacer los ojitos kawaii. Miren mis hermosas. Les traigo estos ojitos planos. Vean. Sí. Tienen aquí el ojalito para coser. Ay no sé si se alcanza a ver. Ajá. Vean. Y estos pueden quedar perfectos como ojitos kawaii con esta técnica. Estos van a ir cosidos a la carita. O pegados. Le hacen un ojito y que entre esta parte de aquí. Y quedan dentro del hilo del estame. Sale vale. Y ya le pueden hacer sus puntitos de colores. Mientras por lo pronto les voy a enseñar como le hice yo a esta chiquilina. Con la punta de un gancho, la puntita de una maderita, de un pincel, lo que tengan a la mano. Mojan. Mojan la colita del gancho. Y la colocan aquí. ¿Ya vieron? Mojan. Y lo colocan aquí. ¿Ya vieron? Bueno. Eso es con respecto al punto grande. El punto pequeñito lo vamos a hacer con la punta de la aguja. Mojo mi aguja. Y pongo el puntito aquí. El chiquitito. Ahí está. Y hago el otro de la misma manera. Y vean. Ya tienen sus ojitos kawaii. ¿Vieron que fácil? Bueno mis hermosas. Pues ese era el tip que les tenía preparado para esta muñequita. Y para sus próximas muñequitas. Si les quieren poner esos puntitos de luz que se ven tan bonitos. Aquí se ven tres por la luz. Pero son dos. Vean que bonito. Y le da mucha vista. A este le quedaron los puntos más grandes que a esta. ¿Sí? Me emocioné con estos. Pero igual se pueden quitar chicas. Si no les gustó. Con un algodoncito. Un cotonete húmedo. Lo quitan y lo pueden volver a hacer. Bueno mis hermosas. Pues creo que es todo. A diferencia. Así que. Disculpen el no tener la tiara para esta chiquita. Pero ya vimos como se hace. Y vean. Que bonitas se ven. Vean el color. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y el color manta me hubiera enamorado. O sea. No. El color manta es otra cosa. Me encanta. Pero vean que bonitas se ven. ¿Ya vieron mis hermosas? Se ven divinas. ¿No creen? Pues hermositas. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme un like. Y si es así. Regálenme un comentario. Diciéndome. Si les gustó. Que les gustó. Que les gustaría. Que hiciéramos. Ya tengo algunos pedidos. De. Que me han comentado. Que quieren el niño. De primera comunión. Espero poder hacerlo chicas. Porque tengo ya unos. Unos pedidos ya. Programados. Y. Si. Quiero hacer al niño. De primera comunión. Si. Quiero. Solamente que. Nuestras amiguitas. Compañeritas. De la familia. De Gumi Lupis. Lo. Lo quieren ya. Urgente. Porque ya. Necesitan. Para. Sus niños. Que van a cumplir. Que van a hacer su primera comunión. Y. No sé si tengo tiempo de hacerlo tan pronto. Pero sé. Les prometo que lo vamos a hacer. Si. Vean mis chiquillas. Pues entonces. Disfruten. Disfruten tejiendo estas hermosuras. No es tan nada difícil. Mis hermosas. Pues saben que las quiero mucho. Yo siempre hablo mucho. Las quiero ver felices. Les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.